Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El vídeo de hoy va a ser un poco diferente debido a que el que tenía planeado para esta semana no he podido hacerlo y he tenido que cambiar mi idea. Y bueno, he decidido mezclar dos estilos que me gustan. Uno es el ASMR y otro es el estilo de una youtuber que se llama Miquela Long. Os dejaré su enlace en la caja de información y si soy capaz, por aquí por la pantalla. Y ella, pues uno de sus vídeos, uno de sus estilos de vídeos que hace es que le encantan los labiales de Kylie Cosmetics. Entonces cada vez que sale una nueva línea de ese tipo de labiales, pues hace un vídeo probándolos. Entonces, pues me ha parecido interesante, pero yo no tengo toda una línea de productos. Así que voy a hacer el vídeo de probándome todos los labiales que yo tengo. Los tengo aquí todos juntos en una caja que no puedo mover mucho porque hace unos ruidos bastante fuertes. Así que los voy a contar despacio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, cuatro, diez, diez, nueve, diez, nueve, diez, nueve labiales. La manera en que voy a ir probándolos es intercalando. Voy a ir probándolos de uno a uno, los voy a grabar de ellos, de la marca y de todo esto y a ver qué os parece. El primero que me voy a probar es el primer labial que me regalaron, es este. Sí, el motivo por el que me lo regalaron es que se llama iria. Aunque tengo una iria que en vez de una y latina. Tiene muchísimos años, está un poco, y es un nude con un poco de brillo. Como podéis ver es bastante nude, tiene perfume, antes olía más, ahora pues ha perdido bastante olor. Este labial tiene cerca de veinte años, aún no los tiene, pero casi. De hecho, perdí una pegatina donde venía el nombre del color y todo, así que ni siquiera os puedo decir qué tono es. Como podéis ver, a pesar de que no se veía, estaba ahí. Pues continuemos con tonos nude, este es un labial de abo, de estos, creo que se muestra. El tono es palest pink, es decir, el rosa más pálido. Hecho en China. Y es un tono semejante al anterior, pero más mate. Este también tiene color. Este también, me lo regaló mi tía. Este no es tan antiguo, pero bueno, como podéis ver también es bastante nude. Y la verdad que este es el motivo por el que no uso tonos nude en los labios. Es que básicamente me da la sensación de que los borra. Si me veis mirando aquí hacia la derecha, es que estoy usando la pantalla de la cámara para verme. No podéis ver también, aunque los labios no se ha mirado mucho. En la toallita sí, es más, el primero se ve más como rosado y el segundo más como naranja. Bueno, pues ya que estamos, continuamos con los nude. Este es de NYX. Este es el mate lipstick. El tono es MLS25. Temp3 se llama. También es un nude. Este labial, justamente me lo he repadado. Este es más un tono anaranjado, más intenso. Pero bueno. Vale, aquí ya estamos viendo algo más de color, aunque me sigue pareciendo bastante válido y bueno, este pues también me lo regalaron realmente, ninguno de los colores que yo compraría es un nude, no son colores a los que entiendan, ni siquiera suelo usarlos como podéis ver este está entero y este me lo regalaron por una compra que hice en NYX porque estaban de aniversario como podéis ver este es más intenso el siguiente, si veis mis vídeos de ASMR debéis conocerlo es el ASMR 3Stream 1 Lipstick en el tono nude, que como ya os dije en el vídeo pues tiene unas purpurenitas buenísimas que luego no se ven en los labios el tono es nude cold vanilla porque tiene olor a vainilla, vainilla intensa además me encanta pero bueno si queréis ver un vídeo en el que hago una review completa de este labial os dejo el enlace en la caja de información y si puedo por aquí por la pantalla bueno además de las cosquillitas que producen los labios y el frescor el tono es un nude pero que tiende más al marrón que los otros lo cual a mi me da la sensación que aunque no soy muy partidaria de los nude un nude marrón puede ser bastante elegante como es el caso de este como podéis ver este es más marrón que los otros que la cámara no se aprecia tanto bueno a todo esto mis vídeos de ASMR no van a ser sólo de labiales y maquillaje y demás lo que pasa que este vídeo ha coincidido así por el motivo de que no he podido hacer el otro vídeo pero bueno si no os gustan este tipo de vídeos voy a seguir haciendo otros y ya hemos llegado al último nude es otro labial de NYX en este caso y este 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 gel es otro labial de NYX en este caso esto es otro labial de NYX y luego buen regalo y este tiene más el marrón de Jajerlo sí, siento lo más alaranjado pero sí, siento bastante, eso sí, todos son muy hidratantes ninguno me ha resecado el labio y la verdad que cuanto más me fijo, más me gusta voy a sacarles más bandido os pido perdón si no os gusta este tipo de vídeos bueno, siguiendo un poco con esta tendencia este es el Smooth Operator Eucaliptus y Vitamina E de la marca Rituals este sí que lo compré yo en Rituals y es un cacao como voy a estar raro de mucho con la toallita no quiero que se me deshidraten los labios este me gusta muchísimo lo compré porque bueno los productos de Rituals me gustan mucho no se ve nada pero sí es de Rituals y bueno necesitaba un cacao nuevo y quería probarlo y quería probarlo y me gusta mucho porque es mentolado o sea es eucalipto total cuando tienes los dientes acelerados y te lo aplicas es increíble porque intensifica el mentolado y a mi por ejemplo la Sassati o de Fresco tal es mi favorita muy bien ahora vamos a pasar a la parte que más me costó y que bueno ahora entiendo que no es lo correcto si son labiales de MAC son los tres únicos que tengo y uno de ellos me lo encontré así que ni siquiera pague por él este que os voy a enseñar ahora lo pague yo es el tono mate tu taupe o sea tu a 32 y es un marro normal me gusta el desame como iba diciendo me gusta precisamente porque es un tono ponible tanto de día como de noche y sobre todo de día para looks más de diario más no intensos por ejemplo para ir a trabajar o a clase me gusta mucho y este sí que lo pague yo este es el otro que también pague yo es otro tono marrón este se llama Frost Frost Fresh Morocco A50 y este es un marrón más intenso con purpuritas doradas que me voy a poner ahora después de borrarme los labios este es un tono ya como veis más intenso y en la cámara no se aprecia las purpuritas pero no es un marrón chocolatilla sino que brilla brilla ver la voz queda muy bien para looks un poco más intenso pero sin ser un rojo u otros colores así más lo voy a borrar antes de ponerme el siguiente lo voy a borrar antes de ponerme el siguiente yo me he probado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho colores y mis labios siguen del mismo color natural no se han manchado ni nada este es el labial que me encontré alguien lo perdió lo siento mucho le corté lo que es la parte de arriba por si había algún virus y luego voy a usar este es el tono Amplified Impassioned A62 y este es un Cross and Fuchsia como podéis ver este color ya es más intenso bastante llamativo y aunque es un labial increíble bastante hidratante como los otros es más pegajoso como podéis notar y como podéis ver por ese montíbulo lo decía lo de antes porque este sí ha manchado los labios a pesar de que sigo borrando se han quedado un poco más rosados ya que hemos tirado por el tema de los rosas pues vamos a continuar por ahí y este es mi última adquisición es también de NYX es un soft matte lip cream en este caso el tono es SMLC61 Montreal y este es especial porque lo elegí para mi moda entonces 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 es un rosa porque todo el mundo me decía que me pusiese un rosa pero no me gustó entonces el día de lluvia no quería sentirme incómoda pero tampoco quería ponerme uno de mis labiales super intensos y tal entonces encontré este que si habéis visto que si habéis visto mi otro vídeo el del ojo ahumado este es el que me pose con perfilador marrón porque eso da como más dimensión al labio y si tenéis unos labios como los míos o vinitos no es necesario que os dibujéis por fuera del labio sino simplemente con que el perfilador sea más oscuro que el propio labial en mi caso pues me gusta el dolor marrón ya da una especie de dimensión al labio y hace que un efecto como de más carlosos sin necesidad de verlos ridículas la verdad es que la verdad es que no sé cuánto llevas del vídeo como puedes ver en tu coño empezamos la toallita limpia porque nos queda un rato y como podéis ver a pesar de haber aplicado el otro labial sigo teniendo manchas sigo teniendo manchas delante limpia continuando con los rosas este es un labial que me regaló mi abuela no sé la marca siquiera ni el tono porque no lo pone pero bueno es un rosa y con tendencia hacia el demurado y tiene purpurina es bastante hidratante pero entra en la categoría de lo que yo consideraría ni otro aceptable que es básicamente un tono que no llama mucho la atención pero tampoco hace que parezca que llevas correcto en los labios no sé si me notáis cansada pero tengo solo una menos veinte de la madrugada es la única hora la que he conseguido que no se vean ruidos en mis videos de SMR así que espero que os guste y que me tengáis en cuenta que no esté a ni mayor nivel de energía bien ahora en medio voy a aplicar otro labial así más hidratante es también me lo regalaron el tono no encuentro la marca pero si conocéis esta flor que lo veis es esa marca el tono el tono a SHINELOVER 136 6 2 2 y soy incapaz de leer el tono nada más es un tono coral pero es completamente como podéis ver como podéis ver da un brillo anadaljado pero no es un labial no cubre completamente de tu tono natural nada por el estilo de verdad que no soy capaz de leer lo que pone así que voy a dejar un poco que en este caso no lo voy a dejar aplicado porque sí que tiene un color y no quiero que modifique el color del siguiente labial vamos a ver que es aranja vamos a ver que es aranja bien ahora pasamos seguimos un poco en el rosa pero que mola este color este color este tono es de Sephora el tono es 6 2 4 2 3 R 58 no tiene un nombre es un tono el motivo por el que compré este labial es que yo hacía años pero años y años en el coleán o en el instituto había tenido un gloss de un color parecido a este y me enamoré de ese gloss hasta que lo gasté y nunca más lo volví a encontrar ni un gloss ni el labial rin este es el más parecido a aquel tono que he conseguido encontrar como podéis ver como podéis ver es muy parecido al jersey que lleva es tremendamente hidratante es un poco pegajoso como el lip passion pero no del todo el siguiente tono va a ser los romos con carmines este es el deli plus lo compré hace muchísimos años el tono es 29 y más y lo compré la primera vez que abrió un mercado en vivo fuimos hasta allí huele a maquillaje o sea si creáis que estáis en los 90 y os acordáis del maquillaje de vuestras madres tiene ese olor obviamente este tono se puede ver perfectamente también bastante hidratante un poco más pegajoso que el lip passion pero bueno el olor se mantiene es decir el promesa no sé que es pero si no te gusta notar el olor de tus labiales no te lo recomiendo porque el olor a mi me gusta como podéis ver este sí ha dejado un poco de marca pero bueno que es algo muy común con los carmines el siguiente es otro labial rojo en este caso fue un regalo que me hicieron desde la marca Essence el tono es 02 todo lo que necesitas es rojo este está menos usado porque es más nuevo no tiene olor y de nuevo otro rojo intenso y de nuevo y también hidratante no es nada pegajoso y muy agradable no tiene olor así que si tenéis problemas con los olores ese es hace buenos labiales que no 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 4 horas, tono 07 es un tono más que rojo, granate y este es un tono mate este, aunque ahora mismo se ve así lo que tiene de bueno, que a mi me gusta es que puedes ponértelo así o en caso de que lo quieras más oscuro más cómodo en el bote pues simplemente dejas que la primera capa se seque y añades una segunda y como podéis ver pues se ha oscurecido la parte de abajo y puedes añadir varias capas y hasta la cuarta o así pues vas oscureciendo más este lo que tiene es que si te pasas en capas y te empieza a hacer eso de formarse bolitas en la parte interior del labio y acabas tragándotelas si eso no os gusta no compréis los es de un euro porque es lo que tiene en este caso como podéis ver me ha dejado los labios manchados en la toallita se me cobró y al ser 24 horas ha sido más difícil el quitarlo y bueno hemos llegado a los tres últimos dos de los cuales son labiales azules si azules y uno es más hidratante que lo voy a poner entre medias para que no 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 se queden super de secos los labios y podamos ver el tono más correcto y bueno como se ve que a mi las controversias me van pues el primero este lo compre yo es el de Kat Von D es el único producto que tengo de Kat Von D esto fue antes de que saliese el tema de que es antivacunas y todo el rojo el nombre es ECO y es azul espero lo primero es que nada más aplicarlo es bastante suave suave hidratante y demás una vez que se seca ya no lo es tanto pero bueno me gustaría compartir con vosotros la historia de este labial porque desde que salió la primera vez la línea de Kat Von D yo estaba completamente enamorada de este tono de hecho fui varias veces a Sephora a diferentes Sephora para que me lo probase hasta que por fin poder ahorrar el dinero y comprarlo ahora ya están secos sus labios y es inamovible ya los labios me quedan bastante secos si me estoy moviendo si me estoy moviendo bien la prueba la toallita au wow el tema de los labiales de la fabulación es que hay que dejarlos secos si te los quitas antes de que se seque puedes se va arrastrando como podéis ver pues al sacarlo rápido no ha manchado demasiado un poquito queda así pero no demasiado ahora vamos a probar otro así labial más hidratante esto es de la marca Catrice fue otro regalo y esta se llama Poo Osofi CO2 Roastic Rose Softly Color yo estoy labial bueno porque aquí tiene el tema de la tapita magnética y lo utilizo como cacao porque es un rojizo pero no queda personalmente me parece un color para diario que queda muy bien tanto para ir a trabajar como para salir a tomar algo o incluso ir a clase como podéis ver pues queda bastante natural y es increíblemente hidratante si sois que ver si os gusta llevar un tono de labios así medio natural pero que es hidratante como un pacao o de labios de labios de labios en el tono oscuro es un azul me lo regalaron porque me habían visto ese otro y el tono es más azul oscuro me recuerda a los bolígrafos este es más hidratante que el otro pero en persona se ve más oscuro más oscuro no pero en persona se ve más transparente es decir se ve el labio debajo y como es un cream no es un labial de estómulo no es comunicante pues se ve por debajo y aunque lo dejes secar y apliques más se sigue viendo como si fuese un glos por encima de tus labios no llega a bloquear totalmente tu tono aunque también queda estupendamente y la verdad que ahora que lo pienso me doy cuenta de que la mayor parte de mis labiales me los han regalado así que voy a contar específicamente cuáles son los que yo me compro 1 2 2 3 4 5 6 7 y 8 haber comprado 8 de 10 y 9 no me parece tan mal de hecho sé que he gastado más labiales que había comprado yo pero bueno de hecho de lo haber comprado más me alegra y bueno pues hasta aquí ha llegado el video de hoy espero que os haya gustado si habéis llegado hasta aquí y queréis dejar un comentario para que sepa que os ha gustado pero no pero no pero no tenéis que comentar dejad un corazón azul y yo ya sé que he llegado hasta aquí y que os gustaría ver más videos como este o parecidos y ya sabéis y ya sabéis como siempre si tenéis alguna duda petición crítica idea o lo que sea me podéis dejar un comentario aquí abajo en mi twitter arroba iria de ayuda en mi instagram iria de ayuda en mi facebook iria de ayuda en mi blog el rincón de iria o si lo preferís tenéis mi correo iriamans arroba gmail.com si os ha gustado y queréis ver más videos como este suscribiros muchísimas gracias gracias por ver el video y hasta la próxima y